Te felicito que vienes tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa tienda barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de los caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una madre, tus ojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que vienes Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque No, no te voy a explicar cuando recuerdes como no comíamos No comíamos, como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias, no quiero saber ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú